De la semana Rapala, Avernati Transímica, su mandador Denis Soriano, un abrazo para que nadie se quede sin aprovechar estas tremendas ofertas que tenemos en toda la gama de señuelos Rapala. Correcto, muchas gracias, muchas gracias. Amigo de la hora, Mr. Rapala, a mi opinión personal, le agradecemos mucho con este tremendo señuelo. Quiero aprovechar la oportunidad para anunciar formalmente que estamos patrocinando el gran torneo Asigno del Mar, torneo de pesca, el día 1 y 2 de junio. Quiero aprovechar y invitarlo a las instrucciones que se harán a través de todos nuestros cinco sucursales, por favor, y para este gran evento lo tenemos que dar. Gracias Mario y Denis. La gran noticia del día, a partir del 1 de junio, iniciamos nuestras ventas por nuestro portal de internet. Este periodo de ventas que inicia el 1 de junio, vamos a estar acompañados con nuestros partners de Yaoy, las cuales las chicas en moto van a estar entregando la mercancía a su oficina, a su club de pesca, o va a estar entregándolo a su casa donde ustedes designen, lo cual le va a ser mucho más fácil la compra para evadir el tranque. Vaya a nuestro portal de internet, Panama Fishing, y vean los detalles de esta gran cosa ya que estamos por delante en tecnología y vamos a iniciar a vender por internet. Gracias a nombre de Abernathy, los esperamos en nuestras cinco sucursales.